¡Allí va Gallardo! ¡Gol! ¡Gol! ¡No tenía que volver, Marcelito, eh! ¡River 1! ¡Sau Paulo, 0! ¡El muñeco lo hizo! ¡Gol! 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 ¡Goooool! ¡Gol! 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 ¡Napoleón, el gran estratega, el muñeco, el capitán, el conductor de River y el Lidia de este lado! ¡Gallardo, Gallardo! ¡Gol! El Lidia Fadiari quiere vigilar el partido de River, la metió el sobrenario para Gallardo ¿Se viene el empate de River o no se viene el empate de River? ¡Gallardo! ¡Gunier! El hecho de conocer la cultura y la historia de un club tan prestigioso como River me hace saber y sentir, sobre todo las cosas, que hay un lindo camino por recorrerlo, camino por recorrerlo ¡Vamos a pedirle que las pescoliches! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golici Mercado! ¡Gantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol! Se lo quiero dedicar a... A mi vieja A mi vieja Señoras y señores River el campeón de la recopa Recopa Santander Sudamericana Para River ¡Van Gioni, atención! ¡Van Gioni para el área! ¡Gol! ¡Gol! ¡Venió al River campeón de la Copa Libertadores de América! Poder lograr este título tan deseado para todos los hinchas de River. Y bueno, ahora empezaremos a pensar en lo que viene. Ya no, mañana tenemos un gran viaje también. Ya para empezar en las Orugabán y después vendrá todo lo demás. ¡Marcado! ¡Martínez! ¡Atención! ¡Martínez! ¡Felicidades! 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 ¡ Otra vez se queda en este escenario. Aquí está el campeón, señores, habiendo derrotado al defendiente Santa Fe de Bogotá. Se sufre, pero fue la final más linda del mundo. Le quiero agradecer a toda la gente que confió en nosotros. A los hinchas de River por creer siempre, no solamente en mí, sino en el equipo. Y que hoy le volvió a dar una alegría inmensa. ¡Gol! ¡Gol! Celia Fariari quiere liquidar el partido de River. La metida en el sobrenario para Gallardo. ¿Se viene el empate de River o no se viene el empate de River? ¡Gallardo! Allí va, Gallardo! ¡Gallardo! 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 ¡Vamos, Peril! ¡Vamos, Gallardo! Marcelito Gallardo, mira Marcelo, atención gol de River, muñecos... ...no tenía que volver Marcelito... River 1, São Paulo 0, el muñecos lo hizo. ¡A mi fliegue a vivir! Señoras y señores, River campeón de la Recopa. Recopa Santander Sudamericana para River. Banggioni, atención. Banggioni para el área. Gol. Gol. Señoras y River campeón de la Copa Libertadores de América. Poder lograr este título tan deseado para todos los hinchas de River. Y bueno, ahora empezaremos a pensar en lo que viene. Mañana tenemos un gran viaje también. Ya para empezar en la Sorúa van y después vendrá todo lo demás. Martínez, atención. ¡Martínez! Regañanz de Final ». ¡Fuega River a la Namir! ¡Rígar, retiene la Recopa. El hecho de conocer la cultura y la historia de un club tan prestigioso como River me hace saber y sentir, sobre todas las cosas, que hay un lindo camino por recorrer. ¡Se lo quiero dedicar!